Pepito Cariño, mi querido, nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me intereso en ti. Quéreme, quéreme, pégame entre tus labios. Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, cántame a mí, cántame a mí con amor. Pepito de mis amores. Quéreme, quéreme, pégame entre tus labios. Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, cántame a mí, cántame a mí con amor.